¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Hoy te traigo no solamente la última versión de WhatsApp Plus, sino que además te traigo otra buena noticia. Y es que en esta versión, que anda funcionando muy bien, estoy probando crear temas personalizados. Así que si todo sale bien, es muy probable que dentro de poco empiece a crear nuevos temas personalizados. O en todo caso, a recuperar los temas personalizados que ya antes he creado para ustedes. Aunque recién estoy probando y me faltan ajustar algunos temas textuales. Así que si quieres que te haga algún tema personalizado, no te preocupes y pídelo nomás sin vergüenza, que lo estaré realizando con mucho cariño. Y bueno, sobre la última versión de WhatsApp Plus, hay dos situaciones. Para los que aún no pueden instalarlo, y para los que sí lo pueden instalar, pero se les cierra a los pocos días. Ambos casos voy a atender en el video de hoy. Así que, ¡comenzamos! Pero antes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, para que no te pierdas las novedades de tus mods de WhatsApp favoritos. Y sí, ya sé que debí sacar este video el día de ayer, pero me la pasé en el hospital con mis tratamientos para la degeneración discal, que están cada vez peor. Pero ahí vamos, así que seguimos adelante. Y bueno, lo primero que quiero aclararles es que hay dos situaciones distintas cuando se trata de perder el WhatsApp Plus o no poder usarlo. Si tú tienes instalado ya un WhatsApp Plus por vinculación y de repente, de un día para otro, te apareció este mensaje de que se cerró la sesión, ya sea que tengas el WhatsApp Plus de AlexMod, JesseMod o cualquier otro desarrollador y te aparece esto, puede ser porque tal vez simplemente el WhatsApp normal se actualizó y ya no es compatible con tu WhatsApp Plus. La segunda razón por la que puede ocurrir sí debe ser porque tal vez la versión que tú tengas o tu dispositivo Android y la versión de tu Android ya no sean compatibles. Pero no te preocupes, para eso también hay una solución. Lo primero que tenemos que tener presente antes de instalar cualquier WhatsApp Plus es que el WhatsApp normal también esté actualizado. Imagina instalar el WhatsApp Plus vinculado, pero vinculado a un WhatsApp normal que no está actualizado. Ya eso no es culpa del WhatsApp Plus. Y aunque el WhatsApp normal se actualiza solito a las 2 de la mañana, igual antes de instalar, verifica que tengas la última versión y para eso puedes ir a la Play Store, escribir WhatsApp y si no estás actualizado te indicará que lo actualices. Y ya con eso, ya puedes proceder a instalar la última versión de tu WhatsApp Plus. Y como siempre, para poder instalar la última versión vamos a escribir José Matsu en Google y vamos a entrar aquí a la primera opción. Una vez dentro, vamos a ver en el primer enlace WhatsApp Plus última versión 2024. Estas son las versiones para vincular. Aunque también tengo para instalar directo, pero eso te lo explico en otro video. Una vez que entramos, vamos a ver una descripción con las preguntas y las soluciones más frecuentes a los problemas que se les presentan. Y abajo vamos a ver para descargar la versión Ultra y la versión web de Yesimods. ¿Cuál es mejor? La versión web es la más recomendable cuando se trata de instalar por vinculación. La versión Ultra la recomiendo si lo vas a hacer por instalación directa. Pero en este caso, como te digo, vamos a usar la web, que de paso es la última que acaba de salir de todas las versiones de WhatsApp Plus que hay. Una vez que entramos, te puede salir el mensaje que las APK podrían ser dañinas. Ya sabemos que las APK, sobre todo de WhatsApp Plus, tanto de Yesimods o de Alexmods, son muy confiables. Así que vamos a esperar a que termine la descarga y una vez que termine, simplemente la vamos a ejecutar. Recuerda que cuando es vinculación, hay, si bien es cierto, una forma de instalar principal, pero también hay otras tres formas de instalar por vinculación en caso no puedas. Ahora, si te sale un mensaje de que quieres activar el Play Protect o no, de por sí, siempre me olvido activarlo, pero no hay problema que lo tengas activado o desactivado. En ambos casos va a instalar. Y la instalación, como ves, es rapidísima. Una vez que termine de instalar el paquete, solamente vamos a dar todos los permisos que nos salgan. Y también vamos a dejar que corran todos los análisis de seguridad, tanto de tu dispositivo como de la marca de tu celular. Eso es lo correcto para que estés seguro de que estás instalando una aplicación confiable. Una vez que termina la verificación, aceptamos y no olvidemos dar todos los permisos que sean posibles. Es más, antes de incluso vincular, te recomendaría que además de dar los permisos que te salgan acá, también te vayas a las opciones de permisos de la aplicación y actives todos los permisos que te salgan. Y ahora sí, vamos a vincular, pero yo voy a buscar primero un celular para poder hacer la captura del QR. Bueno, ya me conseguí un celular bien matadito, pero al menos me sirve. Vamos a dispositivos vinculados y ya sabes que el procedimiento de la captura de QR la tenemos que hacer en tan solo 15 segundos. Si este procedimiento normal de vinculación por QR no te sale, no te preocupes que también te voy a dejar explicado cómo hacer el método de vinculación a través del VPN invertido, que es el último método que se ha sacado para poder vincular. En caso no puedas vincular normalmente. Ahí, estaba poniendo el QR al revés. Bueno ya, ahora sí, hacemos el escaneado como debe ser y ya sabes que esta parte es lo normal, debe vincular rápidamente. En caso de Yesimods, la vinculación se hace simulando que es un Android versión 7 y si cuando vuelves a tu WhatsApp Plus ves que esta pantalla se pone un poco lenta o no carga, solamente sales, vuelves a entrar y listo, ya estarías vinculado. Pero como te digo, este es el método de vinculación normal. Para que te salga, tienes que asegurarte de que tanto la versión de WhatsApp normal y la versión de WhatsApp Plus que estés vinculando sean las últimas. Y si a pesar de eso tu celular está baneado, no puedes vincular, pues no te preocupes que puedes usar el método de vinculación por VPN invertido. Y si tampoco quieres vincular y quieres instalar directamente, también hay un activador. Pero para eso vamos primero con el método de VPN. Aquí mismo donde está la última versión de WhatsApp Plus también te dejo el enlace al Syphon, pero igual lo puedes encontrar en la Play Store y lo usaremos para el método del VPN invertido. Pero antes de llenar nuestros datos vamos a cerrar todas las aplicaciones que tengamos de WhatsApp. Tienen que estar cerrados tanto tu WhatsApp como tu mod de WhatsApp y no me refiero a minimizados sino cerrados. Y esto es porque vamos a configurar el VPN pero los cambios que hagamos solo aplicarán al momento de iniciar el WhatsApp. O sea, si nunca lo cerraste no se van a aplicar los cambios hasta que lo cierres y lo vuelvas a abrir. Por eso asegúrate de que estén cerrados. Y ahora dentro del VPN vamos a ver primero esta interfaz que seguro ustedes ya conocen. Entramos a la segunda opción y aquí vamos a marcar nuevamente la opción que dice solamente aplicaciones seleccionadas. Una vez que lo activamos abajo sale una opción más que se llama seleccionar aplicaciones. Por defecto viene activado el Google Chrome. Te recomiendo altamente que lo desactives para que no se desconfiguren algunos permisos que tengas en algunas páginas web a las que estés registrado. Bien, por ejemplo aquí debe estar el Google lo voy a desmarcar. Siempre es importante solamente quedarnos con la aplicación que vamos a seleccionar. Anteriormente lo que hacíamos era activar el VPN para el WhatsApp que íbamos a instalar para el WhatsApp Plus que íbamos a instalar. En este caso vamos a solamente activar el VPN para el WhatsApp normal. Quiere decir que lo vamos a hacer al revés. Así que activamos el WhatsApp normal el VPN para el WhatsApp normal y al WhatsApp Plus o cualquier mod que tengamos lo vamos a dejar desactivado. Ese sería el primer paso diferente en este nuevo método. Así que ahora sí le ponemos listo vamos a ver la pantalla principal vamos a regresar una vez más aquí en la flechita de arriba hacemos clic y abajo nos va a salir un botón que dice iniciar. Seguramente esto ya lo conoces porque anteriormente seguro ya se ha instalado este VPN. Una vez que inicia la conexión con el VPN te va a salir un número IP aquí abajo no nos importa tanto esto en verdad puedes retroceder o simplemente lo puedes dejar ahí. Así que una vez que ya está activo arriba sale una P que nos indica que está activo el Siphon como método de VPN para el WhatsApp normal. Entonces ahora sí vamos a iniciar la vinculación con este nuevo WhatsApp que acabo de instalar. Recién lo abrimos el WhatsApp Plus de Yesimods vamos a poner siguiente siempre recordando dar todos los permisos que te pide la aplicación incluso abajo hay un botoncito que dice permisos de la aplicación si quieres le das para llamar a que se activen todos los permisos que requiere la aplicación pero el punto es que después de esto simplemente vamos a bajar hasta el último botón el que dice aceptar y continuar y ya estaríamos listos para vincular nuestro WhatsApp Plus para eso vamos a los tres puntitos esta vez sí me prestaron un teléfono anticipadamente para tomar foto así que acá está el código QR y vamos a hacer el típico procedimiento de vinculación pero hay una diferencia si en caso a ti este método de vinculación que es el normal después de activar el VPN no te funciona te recomendaría que vuelvas a entrar a tu VPN primero cierras todo lo WhatsApp normal vuelves a entrar a tu VPN y vamos a activar también el VPN para los demás WhatsApp Plus o al WhatsApp Plus que quieres vincular y bueno como ves ya se inicia la vinculación y este proceso igual es rapidísimo como vincular cualquier otro WhatsApp normal siempre Yesimod se conecta desde un Android 7.1.2 ahora sí vamos a volver al WhatsApp Plus que acabamos de instalar esta pantalla si en algún momento se queda colgada no te preocupes simplemente sales y vuelves a entrar y ya estaría cargando tu WhatsApp Plus de Yesimods ahora si a pesar de esto tampoco llega a funcionar la vinculación otra opción que podrías hacer es que vuelvas a intentar la vinculación pero esta vez con el método de pantalla dividida ese método también ya lo he explicado hace un tiempo ya hice un video de cómo activar la pantalla dividida para vincular tu WhatsApp porque a veces no vincula no porque el WhatsApp Plus esté mal sino porque tienes configurado el ahorro de batería o tienes varias aplicaciones abiertas y cuando sales de la pantalla del WhatsApp Plus se cierra y así no se va a poder vincular y bueno estate atento al próximo video de WhatsApp estilo iPhone y si tienes más dudas no dudes en escribirlas lo más detallado posible para que pueda responderte mejor al problema que tengas suscríbete al canal que te vaya bonito bye